Música Recuerda que en el primer comentario de este video encontrarás una oportunidad para que quieras a prueba todo lo que aprendiste de este tema. En este video vamos a revisar la derivada de una constante. La primer fórmula que debemos conocer en las derivadas es esta, la derivada de una constante. En este caso para cuando tengamos una función constante, su derivada siempre va a ser igual a 0. y esto es porque la derivada determina la pendiente de la recta tangente en un punto determinado de la función y recordemos que la función constante se representa por medio de una línea recta horizontal que interseca al eje de la y en un valor determinado que en este caso es la constante por lo tanto si nosotros nos fijamos en esta función podremos ver que esta recta no tiene inclinación es decir su pendiente es igual a cero entonces si la derivada determina la pendiente y la pendiente es igual a cero entonces la derivada es igual a cero por ejemplo la función y igual a 7 f de x igual a cero y la función y igual a menos 2 podemos notar que aquí tenemos tres números o sea tres constantes tres símbolos cuyo valor permanece siempre fijo tenemos también la función y es igual a la raíz cuadrada de 2 sabemos que el 2 es una constante y si nosotros sacamos la raíz cuadrada de 2 siempre obtendríamos el mismo resultado por eso esta es una función constante también por otro lado tenemos a la función f de x igual al seno de 30 grados 30 es una constante si nosotros sacamos el seno de 30 grados siempre obtendremos el mismo valor por eso también es una constante el siguiente ejemplo es y igual a e elevado al cuadrado recordemos que e también es una constante y cuando esta constante la elevamos al cuadrado también vamos a obtener siempre el mismo valor numérico por último tenemos a la función f de x igual a 5 cuartos aquí tenemos una fracción y esta fracción siempre tiene el mismo valor numérico por lo tanto también es una función constante entonces como tenemos todas estas funciones constantes la derivada para cada una de estas funciones siempre va a ser igual a cero si te gustó el video visita nuestras listas de reproducción en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros cualquier duda que tengas escríbenos a facebook y con gusto te ayudaremos no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal